preparándose partieron Malandro por el centro en la delantera segundo Porros Palos Mendel quinta, tercero Chao Chenia por el centro por fuera o festivo Chao Chenia al segundo lugar, al tercero festivo cuarto Porros Palos que da Mendel quinta en los 1200 quinto el Boticario a tres cuerpos sexto McLean penúltimo River Star último a Palos Peso Pluma Malandro mantiene la delantera aumentó ventajas a tres cuerpos segundo Mendel quinta, tercero Chao Chenia curva en los 900, cuarto festivo quinto Peso Pluma por los palos, sexto el Boticario séptimo River Star, último McLean Malandro cuatro cuerpos segundo Mendel quinta tercero Chao Chenia, cuarto el Boticario por fuera, quinto Peso Pluma, sexto festivo séptimo River Star a tres cuerpos último McLean, Malandro sigue sigue la delantera, mantiene un cuerpo de ventaja el Boticario por fuera, pasó al segundo lugar comienzan a girar la curva tercero Porros Palos Peso Pluma en la cuarta ubicación queda Mendel quinta, quinto Chao Chenia están en tierra derecha sigue la delantera Malandro Peso Pluma pasó al segundo lugar por el lado interior, va acortando distancia tercero quedó el Boticario, cuarto Mendel quinta quinto Chao Chenia por fuera sexto River Star, séptimo festivo último lejos McLean, 200 metros finales Peso Pluma sigue acortando distancia por el lado interior, pasa al primer lugar, segundo Malandro tercero a tres cuerpos Chao Chenia por fuera cuarto River Star por los palos Peso Pluma, cuerpo y medio aumentó a dos Peso Pluma fácil dos cuerpos y medio último metro gana Peso Pluma, Malandro tercero River Star, cuarto Chao Chenia quinto Mendel quinta sexto a seis cuerpos y medio el Boticario penúltimo festivo a cuatro último McLean Música 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 Preparándose Partieron Malandro Malandro por el centro en la delantera segundo por los palos Mendel quinta tercero Chao Chenia por el centro por fuera o festivo Chao Chenia al segundo lugar al tercero festivo cuarto por los palos queda Mendel quinta en los 1200 quinto el Boticario a tres cuerpos sexto McLean penúltimo River Star último a medio por los palos Peso Pluma Malandro mantiene la delantera aumentó ventajas a tres cuerpos segundo Mendel quinta tercero Chao Chenia curva en los 900 cuarto festivo quinto Peso Pluma por los palos sexto el Boticario séptimo River Star último McLean Malandro cuatro cuerpos segundo Mendel quinta tercero Chao Chenia cuarto subió el Boticario por fuera quinto Peso Pluma sexto festivo séptimo River Star a tres cuerpos último a siete McLean Malandro sigue en la delantera mantiene un cuerpo ventaja el Boticario por fuera pasó al segundo lugar comienzan a girar la curva tercero por los palos Peso Pluma en la cuarta ubicación queda Mendel quinta quinto Chao Chenia están en tierra derecha sigue la delantera Malandro Peso Pluma pasó al segundo lugar por el lado interior va acortando distancia tercero quedó el Boticario cuarto Mendel quinta quinto Chao Chenia por fuera sexto River Star séptimo festivo último lejos McLean 200 metros finales Peso Pluma sigue acortando distancia por el lado interior pasa al primer lugar segundo Malandro tercero a tres cuerpos Chao Chenia por fuera cuarto River Star por los palos Peso Pluma cuerpo y medio aumentó a dos Peso Pluma fácil dos cuerpos y medio último metro gana Peso Pluma Malandro tercero River Star cuarto Chao Chenia quinto Mendel quinta sexto a seis cuerpos y medio el Boticario penúltimo festivo a cuatro último McLean el Boticario ¡Gracias!